¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dos equipos que comenzaron el año con aspiraciones, que no terminaron peleando el torneo hasta la última fecha, pero que tienen intenciones de arrancar con el pie derecho en este semestre final para poder pelear y para obviamente estar entre los que juegan el reducido al cierre de esta temporada 2022. Desde las 15.30 con arbitraje de Nicolás Cresta, rodará la pelota entre el Monarca y el Lujanero con los comentarios de Franco Capese. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ale, buenas tardes para todos. Torneo nuevo, esperanzas renovadas, pero Luján mirando de reojo a esa tabla del reducido. Está solamente un punto después de lo que fue un gran sprint final. Siete partidos sin perder con cuatro victorias y tres empates. Enfrenta a un equipo más que complicado con una buena idea de juego como es el equipo de Rotea y un rival que todavía no ha podido ganarle. Se han enfrentado cuatro veces. Tampoco le ha podido marcar goles. Tres veces se jugaron en el estadio municipal. Dos victorias para el equipo hoy local, el Monarca, y un empate. Y aquí un solo partido, empate 0 a 0. Luján nunca la le pudo convertir. Y en una condición que le cuesta bastante. Solamente una victoria en todo el torneo pasado en condición de visitante. Y el equipo local solamente perdió un partido contra la Ferrer. En la segunda fecha después, victorias y empates para un equipo más que complicado que tiene una linda idea de juego. Buen plantel, pero están a dos puntos de diferencia. Por eso Luján aspira a arrancar con los tres puntos y entrar a la zona de reducido. Sí, porque justamente ese sprint del que hablás a partir de la asunción de Pablo López, con muy buenos números de 12 partidos, perdió solo uno y sumó mucho en las 12 fechas al frente del equipo. Le permitió meterse en el pelotón y quedar a solo dos de Real Pilar, que había comenzado mejor, que tuvo algún bache, que tiene jugadores realmente muy interesantes. Y es un clausura que si bien va a tener un ganador, ese ganador va a tener como premio entrar a semifinales. A no ser que sea Midland, que ya ganó la apertura, se gana el clausura haciendo directo y el resto ya no juega más por nada. Hasta que llegue el Mundial. Pero lo cierto es que este clausura le ofrecerá a cualquier otro que lo gane, que no sea el conjunto de Libertad, la posibilidad de entrar en semis de un reducido. Prácticamente que ganar este clausura, terminar segundo o terminar séptimo es más o menos lo mismo. Claro, el tema es estar ahí, estar en el pelotón de arriba para en la general, en el acumulado, meterse en el reducido. Sí, a lo que aspira Luján es muy difícil lograr ese primer puesto. Primero lo que decías vos, que no lo gane Midland porque ningún equipo más jugará. Si lo hace otro equipo tendrá que estar en la zona reducida. Bueno, son partidos, un solo partido, Luján viene jugando los últimos reducidos, menos el último último. Pero los anteriores lo ha jugado, ha hecho buenos papeles. Entonces quizá buscará con una buena idea y llegar a los partidos finales para justamente buscar ese único ascenso que da la primera C. Y hablamos de esto que tiene que ver con los objetivos más generales, precisamente porque se está poniendo en marcha un clausura. Ahora, en el día a día, bueno, Luján tiene que seguir recuperando a algunos futbolistas. Hoy el técnico mete cuatro modificaciones. Alguna por la positiva, porque cumplió una fecha de suspensión Hernán Pineda. Y va a estar otra vez marcando el lateral derecho. Otras por la negativa, porque Ulises Bustos expulsado tiene que cumplir una fecha. Y porque el técnico se inclina por algunos movimientos de mitad de cancha hacia arriba, que en un ratito vamos a estar dando a conocer y desglosando y analizando. Se están moviendo los protagonistas. El rectángulo de juego verdaderamente luce muy, pero muy bien. El fútbol en HD a través de TDA, Telered, en paresTV.com.ar, en la aplicación que podés descargar en tu celu, en YouTube, en todos lados. Luján, Real Pilar, a través de la pantalla de ParesTV. Tras la pausa, nos metemos de lleno con el partido, damos a conocer las alineaciones y algunos detalles de esta previa entre el Monarca y el Lujanero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no quiero bancar el bonde acaparado, lo tengo bien pensado, una moto voy a probar. ¡Gracias! Que buena decisión, un día apareciste y mi vida cambió. ¡Gracias! Y ahora tengo mi Wave, su andar es ligero y divertido. ¡Gracias! Ahora tengo mi Wave, yo ando en onda y no en colectivo. Ahora tengo mi Wave, con dos bancos le lleno el tanque. Ahora tengo mi wave, la onda siempre va para adelante ¡Tengo mi ondita! Onda Wave es la que va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valinias y Caputo finalizando entonces y yendo rumbo a la zona baja Un Luján que va a tener cuatro modificaciones En la defensa Hernán Pineda regresa por Nicolás del Bue En el medio campo Damian Iglesias El juvenil será titular en reemplazo del expulsado Ulises Bustos Gonzalo Pérez regresa desde el minuto inicial Después de haber convertido el empate sobre la hora del partido pasado ante la Madrid En reemplazo de para mí el mejor jugador de Luján En devoto Patricio Marrafeiro Y Arturo Mendoza de flojísimo apertura Arranca con la expectativa renovada en este clausura Como titular reemplazando relegando al banco de suplentes Anahuel Peralta Se vuelve a inclinar Pablo López por el doble 9 con Parodi y Juan Martín Por el lado de Real Pilar La reaparición en la zona izquierda de la defensa de Nazareno Fernández Colombo Un 3 con dinámica, con explosión, con proyección Va a estar desde el inicio Teniendo en cuenta que Había estado entre los suplentes en la última presentación de Real Pilar Que fue aquí también goleando a Victoriano Arenas Mientras Luján empataba 1-1 con la Madrid Real Pilar en este escenario goleaba a Victoriano Arenas Vamos a empezar a compartir los antecedentes Franco Capese, el último último, el de la apertura de este año En el campo municipal de deportes de la ciudad de Luján Sí, fecha 1 de lo que fue el primer partido de la temporada Para Luján contra Real Pilar Centro de la izquierda de Diego Crego El que ingresaba por el segundo palo era Santiago Tosi Anticipando a Jonathan Duce Que en ese partido jugó como lateral izquierdo Y le dio el único gol de la tarde Para la victoria de Real Pilar del Monarca 1-0 contra Luján Un Santiago Tosi Hoy relegado al banco de los suplentes La fecha anterior ingresó y metió dos goles Pero sigue siendo suplente A manos de Manuel Cordeviola Un chico que es Oriundo de Pilar Que firmó contrato profesional con Argentino Junior Sobre el cierre del año pasado En Agosto-Septiembre del año pasado Y que ha sido prestado A esta institución Y estará siendo uno de los componentes de ataque De Arrotea La última vez que aquí Se enfrentaron Estaban Provisoriamente en el banco Adrián Brito y Alberto Nota en Luján Sí, antes de que llegue Villarreal El único partido que tienen En este estadio Fue igualdad 0-0 Algunas Jugadas Esta salvada de Matías Caputo Este remate De Arturo Mendoza Un rebote también el arquero Y acá una salvada en la línea En lo que fue Igualdad 0-0 De la dupla Nota Brito Antes de que llegue Villarreal Que cierre El campeonato Que tenga algunas fechas Del Apertura Las primeras seis Y después La llegada de Pablo López Ahí están entonces Los antecedentes más cercanos Cuatro partidos En toda la historia Entre ambos equipos Porque Real Pilar Es una institución nueva Por eso han jugado Solo cuatro veces Luján nunca le pudo Marcar un gol Dos 0-0 Un 2-0 Y un 1-0 Dos empates Y dos triunfos Para el Monarca En los cruces Con Luján En estos últimos años Se encendieron los riegos Allí los vemos Esperando Que en los próximos minutos Aparezcan los protagonistas A pleno sol Con algo de viento Pero el cielo El cielo bien celeste En este sábado Partido que en principio Estaba programado el domingo Domingo día del padre A más de uno Le vino bien La modificación del día Que se adelante El compromiso Para este sábado Hay varios Partidos De la divisional Hoy Hay otros mañana En un rato Estarán jugando Español Con el campeón Midland Central Córdoba De Rosario Ante Liniers El porvenir Frente a Claypole Y la Madrid Con la Ferrer Todo A partir de las Tres y media De la tarde De este día Sábado Mañana Continúa la actividad Con lo que será Los cruces Entre Berazategui Que se reforzó fuerte Y Puerto Nuevo San Martín de Bursaco Victoriano Arenas Alen Atlas Y el lunes Cierran Esta jornada Inicial Del clausura Italiano Excursionistas En una promesa De partidazo Veremos Fran Que disposición Por lo menos En el inicio Desde el parado Táctico Tiene el equipo De Pablo López Porque Va a jugar Con dos volantes Netos de recuperación Como son Iglesias y Piguin Y dos de juego Que me da la impresión De que se sienten Más cómodos Centralizados Que abiertos Habrá que ver Cómo utiliza El ancho del campo Luján Ante las presencias De Pérez y Mendoza En la titularidad Porque juega Con un doble nueve Eso es lo que está Confirmado Los que irían Por afuera Por izquierda Uno intuye A Arturo Mendoza Por derecha Gonzalo Pérez Pero Uno también Lo que cree Es que se van a cerrar Para jugar Y Hacer esa sociedad Por delante De Damián Iglesias Y de Maxi Piguin Que puede ser Algo fundamental Nicolás Cresta Va a ser el árbitro Del partido Sus colaboradores El asistente Número uno Damián Oliveto Asistente dos Leandro Franchi Cuarto árbitro Ramiro Maglio Aparece Luján Está el equipo De la Basílica Ya está El Lujanero Pisando el rectángulo De juego Con la banda roja Que le cruza el pecho El equipo De la Basílica Salta al campo Real Pilar Con predominio Del negro Con Una bonita Vestimenta Aparece El dueño De casa Franco Capese Le pone Número Nombre Y apellido Así van Los once Del Club Luján El arquero será Ana Huelva Líneas Vuelve a la titularidad Hernán Pineda Los centrales serán Juan Martín Buvier Y Martín Zúcaro Tres Rodrigo Torres Doble cinco Para Damián Iglesias Y Maximiliano Piguin Por derecha Gonzalo Pérez Por izquierda Arturo Mendoza Y la dupla de ataque Nicolás Parodi Y Juan Martín Los once De Pablo López En su décimo tercer partido Al frente del equipo Así va Real Pilar Que ya posa para la foto El arquero será Adasme Pablo Adasme Cuatro para Darío Leiza Los centrales Ariel Otermín Y Juan Rodríguez Tres para Fernández Colombo Nazareno Fernández Colombo Doble cinco Para Nahuel Ríos Y Nicolás Fittaioli Por derecha Estará Manuel Cordiviola Por izquierda Diego Crego El diez será Miguel López Y el nueve Emiliano Tabone Se saludan Los protagonistas En el círculo central Tres de la tarde De veintisiete minutos Es hora De un helado Es hora De Aislam De Luján Al mundo Cien por ciento Artesanal Con la mejor materia prima Sin conservantes Ni colorantes Aislam Helados Y más Los capitanes Piguín Y Otermín ¿Qué suplentes tiene El equipo lujanero Franco Capese? Doce Matías Caputo Trece Nicolás Del Bue Catorce Patricio Marrafeiro Quince Gonzalo Cañete Dieciséis Nahuel Peralta Diecisiete Gastón Sánchez Dieciocho Simón Martínez Y por el lado local Los sustitutos Del señor Arrotea Arquero suplente Juan Mesa Trece Para Sergio Campo Catorce Gerardo Pérez Quince Matías Croco Dieciséis Santiago Tosi Diecisiete Marcelo Carrasco Y dieciocho Catriel Lucero Arroba Para este V en nuestro Twitter Ya te comunicas Ya participas En vivo De la transmisión Arroba Para este V en Twitter Ahí nos seguís Y te comunicas Con nosotros Como Pablito Tolosa Que ya está Prendido La transmisión Con expectativa En este arranque De clausura 2022 Cronómetro En cero Algo va a hablar El cuarto hombre En el banco Lujanero ¿No? Sí Luján De arranque Con un 4-3-3 Interior por derecha Damián Iglesias Interior por izquierda Pérez Extremo por derecha Paró Y extremo por izquierda Arturo Mendoza Ahí Está claro Lo que nos dice Capese Aunque Dudo De que dure Demasiado Esto De parodi Abierto Moverá Juan Martín Dale a la orden Nicolás Cresta Por TDA Por TDR De la app Y en para este B Punto com Punto ar Con el fútbol Pitazo inicial Mueve Juan Martín Ya Están jugando El Monarca Y el Lujanero El club Luján Y Real Pilar De cabeza El capitano Termín Va a ir a buscar Esa pelota Hernán Pineda La jugó para Parodi No había falta De Fernández Colombo Levante 6 El pito Maxi Piguin Piguin Parodi no puede Fernández Colombo Gana bien Miguel López Fita Yoli Miguel López La pelota venía larga Para Corde Viola Va saliendo Luján Iglesias El robo de Nahuel Ríos El número 5 La va entregando ya Con Crego Crego Miguel López La pelota Manejada por el conjunto local Ottermín Buen balón por abajo Fita Yoli La apertura El centro que venía de Leguiza Juego de manos Para Real Pilar Buena marca de Rodrigo Torres Salió eyectado del banco Tomás Arrotea Lateral que va a ser Leguiza En el área Tabone Cerquita del Corde Viola La pelota viene Para Leguiza Leguiza con Fita Yoli No hubo conexión Sale Torres No llegó Pérez Anticipó Ríos Zúcaro El chino Pérez Antes que Ríos Va a ir a buscar Parodi Pone el cuerpo Contra Fernández Colombo Pero le quedó Nahuel Ríos Atención Se viene Ríos La apuntó Justito Tabone A buscar esa pelota Corde Viola En offside Inhabilitado La pedía Bouvier La marcó Línea 1 El señor Oliveto Salida de Luján Que por ahora sí Como usted dijo Capese Tiene a Parodi Como un delantero Por derecha Como un delantero por derecha Y también Bien abierto por izquierda Arturo Mendoza En este estaba adelantado Corde Viola 4-1-3-2 El sistema táctico De Rotea De 5 Nahuel Ríos Fita Yoli por derecha Miguel López De enganche Creo por izquierda Y arriba Corde Viola Y Tabone Va Líneas Ottermin Vero a buscar Tabone Le gana Azúcar No puede Pérez Nahuel Ríos Nahuel Ríos Empieza a manejar Los hilos El número 5 Que juega Bárbaro El Fita Yoli Creo Son De los jugadores Más finos Más destacados De este Real Pilar Fernández Colombo La va dejando atrás La pelota viene Para Ríos Ríos Con libertad de entrega Para Miguel López El excursio Se animó Desde afuera Se fue lejos El remate del 10 Sí, pero Mucha soledad Para el 10 Que remató Algo desviado Lo marcan mucho A Colombo Ya creo Pero en esta Dejaron solo A Miguel López Que remató Algo desviado Luján Que deja a los 3 Bien parados arriba Mala salida Fita Yoli Nicolás Fita Yoli Cortó En el retroceso Damián Iglesias Y después De esta forma Azúcaro Parodi Parodi El rebote Recupera Crego Pero la pelota Está afuera Lateral de Luján Me da la impresión De que Parodi Está allí Porque Para que no pase Colombo Claro Lo sostiene A Fernández Colombo Que va muy bien Al frente Sí El tema El tema Es que no lo va a seguir Si va No lo va a seguir No tiene un Sánchez Que lo siga hasta el fondo Por ejemplo Tiene usted razón Crego La descarga al medio Sale Ríos Ríos en largo Corde Viola Manuel Corde Viola El chico de Argentinos Juniors Gira y descarga a la izquierda Buena pelota para Crego El zurdazo de Crego Al otro lado La bajas Leguisa Miguel López La sirvió al área Devolvió Pineda Completó Damián Iglesias Quedó partido Luján Miguel López 7-3 Luján Crego Y 7 Demasiados replegados Miguel López Nahuel Ríos El toque cortito Con López Y ahora con Fernández Colombo Pega en Pineda Queda adentro Resuelve bien Hernán Pineda Los tres delanteros Franco Me hacen acordar a Los primeros partidos De Pablo López Otra Midland Recuerdo en el sintético Libertad que dejaba Cañete por este lado Al polaco Sánchez Y a Juan Martín Pero van a sufrir mucho Prohibido bajar Pero tenían prohibido bajar Exacto Pero van a sufrir mucho Porque los laterales Pasan mucho Leguisa Y Fernández Colombo Y van a sufrir mucho Torres por izquierda Y por derecha a Pineda Pablo Adasme Crego La pelota viene para Miguel López Juega Real Pilar Diego Crego En cara y va El 7 bravo Crego Se equivocó Quiso ubicar a Tabone Tabone El ex deportivo español Exacto Que en el partido Que jugaron en el municipal de Luján Había sido suplente ingresando El titular El titular ha sido Catria Lucero Ahora cambian Tabone titular Lucero suplente A ver como Intenta salir el Lujanero Va con dos puntas A presionar Real Pilar Usa al arquero Va a líneas Y va a corde Viola A la presión Juan Martín no pudo Ganó bien Juan José Rodríguez El chino Pérez Limpia el chino Torres Pérez Pérez Mete Fita Yoli Corde Viola Manuel Corde Viola El giro Cuanto espacio Escapó Bien Zúcaro Después Decidió dejarlo girar Esperarlo de frente Y se la virlo Lateral Que va a ser la guisa Miguel López Por adentro Fita yoli Lo propio Viene para López El 10 Y la pelota Nahuel Ríos Ríos La pelota Atrás con No Termín El juego Pasa por Adasme Y el fútbol Por la pantalla de par Esteve en 6 minutos Con la historia Por ahora Con marcador cerrado Juan José Rodríguez Adasme Hasta ahí le dice Pablo López Al chino Pérez Fernández Colombo Rodríguez Nahuel Ríos Rodríguez Colombo está solo Recibe Fernández Colombo Y se le mueve Crego A espaldas de Pineda Ahí va Crego El centro atrás De Crego Tabone Va Líneas Al tiro de esquina Va Líneas Al córner Luján No es un equipo Preparado Para presionar Y detrás De los tres puntas Además Deja huecos Mucha soledad Presiona De estiempo Luján Lo que le había pasado En el encuentro anterior Contra Real Pilar Mucha soledad Para Crego Que tiró el centro atrás Remate de Tabone Y va Líneas Al córner Se va a venir El envío Le va a pegar López Cerradito La jugaron Corta El envío Al área Pasadito Leguiza Dominó Leguiza Pide en mano Si, si Si Fue Clarita Darío Leguiza Utilizó el bracito Salida de Luján Si Es mano Para De Leguiza Pero una buena intención De Real Pilar Sacarla Del área O buscar una sorpresa La frenó mal Si no era una ocasión De peligro Para Real Pilar Manuel Cordeviola Decíamos en la previa Jugador de Argentinos Juniors Firmó contrato Primer contrato Con la institución De la paternal Hasta Hasta diciembre Del 2024 Un contrato Por productividad Como suele firmar Argentinos Con sus juveniles Como con el Lujanense Cabrera Claro Exacto Que está jugando En Guayurguiz Se fue a préstamo Sí El juego de manos Salida Salida de Luján Mucha libertad Y se fue a préstamo Y se fue a préstamo No se fue a préstamo Ottermin No se fue a préstamo Escapa Fernández Colombo En la última Corta Rodríguez Sale Rodríguez Rodríguez Rápida 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 Parody Pero no te va a desbordar Nunca Parody Juego de manos Juego de manos Que va a ser Torres Damián Damián Tranquilidad Le pide Pablo López Y el gesto era Arrimate a Maxi Piguín Claro Porque si no queda muy solo Y es por donde Más ataca Real Pilar Por el medio Lateral de Zúcaro Ottermin Sí Por el medio La maneja Llega a combinar Varios pases Después se hace Ancho El equipo de Arrotea Falta De Tabone Tiene muy claro El libreto Es un muy buen equipo Real Pilar Con este técnico Ascendió En su momento De la D a la C Después Arrotea Se fue Pasaron otros entrenadores Pero recurrieron Otra vez a él Volvió con Luján Justamente en el torneo pasado Fue su primer partido Pero con una idea Que ya la sabe De memoria Este equipo Muchos de este plantel Que están desde ese momento Le agregó a algunos jugadores Pero una idea Muy saludable Que por el momento Le está saliendo Lo que quiere Va a buscar Darío Leguiza Mete Mendoza De manos a jugar Leguiza Habla y habla Pablo López Permanentemente Ahora con algún defensor ¿No? No Con Damián Iglesias Otra vez Me da la impresión De que lo quieren Más cerrado Más Acompañante de Piguin Que en el trabajo Que en el trabajo Que hace el Chino Pérez Como interno izquierdo ¿No? La tiene Fernández Colombo Pelota para Miguel López López Fita y Oli Del otro lado Crego La pelota profunda Va a ir a buscar Crego Va Fernández Colombo Ni uno Ni otro Salida de Balíñas Sí, Pérez Que queda a la mitad No sabe si ser Un Volante ofensivo Después de ese doble Cinco de Iglesias Y de Piguin Pero tiene mucho campo Para recorrer Y después no No baja Y terminan quedando Muchos hombres Por el lado De Pineda Fernández Colombo Creo También se acerca De ese lado Tabone No está siendo Bueno lo de Luján Defendiendo esa pelota Desde la Loma City Nos dice Nacho Paz Siguiendo el partido Que por ahora No tiene goles En Pilar El saludo Hacia Villarruiz Saludos para Facu Para el Cuervo Cuevas Que están Prendidos a la Transmi O termina Dejó para el arquero Adasme Derechazo de Adasme Va a ir Rodrigo Torres Ganó Torres Ríos Pelota afuera Y es de Real Es de Real Pilar Lateral de Levisa Ahora Pablo López Le pide a Parodi Que se cierre Que lo haga venir Al lateral Hacia adentro Si es que lo quiere marcar Que lo saque De su zona Pelota de Miguel López Atrás con el arquero Adasme Adasme La apertura Con Fernández Colombo Rodríguez Por adentro Solo Miguel López Adasme Por ahora Por ahora la maneja Real Pilar Pero No profundiza tanto O no está teniendo Esos pases Firmes Para la velocidad De creo Tirar de centros A Tabón y a Cordeviola Aunque ya Balíneas Se tuvo que revolcar En una ocasión Ante Tabón Adasme Adasme No podía Por allí Fernández Colombo Crego Crego Fernández Colombo El centro El despeje De Torres Le guise Y la pelota Otro envío A la área No podía Cordeviola Sale Balíneas Y antes Que Fernández Colombo Aparece El número uno Juego de manos En ataque Para un Real Pilar Que juega bien Y que encuentra Facilidades Sí, que ataca mucho Con sus laterales Acá Centro de Le Guisa Buscando A los delanteros Y por el otro palo Llegaba Fernández Colombo Y tuvo que salir Rápido En a vuelo a líneas Miguel López Fita y Oli Qué libertades Tiene el local Se viene Le Guisa Fita y Oli Puntea justo Escapa de Piguimba Fita y Oli Bubier Y va a ir Torres Por esa pelota Y ahora Trata de Lastimar Luján A ver Torres Gonzalo Pérez Por adentro Iglesias Solo Falta sobre Pérez Y se toma un respiro El Lujanero Que por adentro Ve cómo se la mueven Y por afuera Cómo le explotan Sí, porque al no volver Los extremos Mucha facilidad Para pasar al ataque Y por adentro Está perdiendo Muchos duelos individuales Iglesias Maxi Piguim Y tienen chance de remate En esta, la última Rebotó en Bubier Pero está llegando Con mucha facilidad Zúcaro y la salida Rodrigo Torres Va Fita y Oli Sobre él Torres Mendoza Mendoza Con el cuerpo Corde Viola Piguim atrás Zúcaro más Aún con Baliñas Baliñas Gana Rodríguez Este es Ríos La pisó Se le escapó Pero sigue Ríos Muerde Iglesias Roba bien Roba limpio Gonzalo Pérez El chino Se junta con el Mercedino Torres Mendoza Torres Mendoza Pérez El cambio Viene para Pineda El que va es Crego Pineda El rodeo Maxi Piguim Tienen que aparecer Jugadores destapados rápido Si no Se arriesga demasiado Crego y la pelota Crego y el balón Tabón en la izquierda Se viene Crego Juega Bárbaro Va Diego Crego por abajo Cerró Torres Cuando quería Corde Viola Parodi A contrapierna Y juega Fernández Colombo Ríos Miguel López Fittaioli Nicolás Fittaioli Levanta la cabeza Mete el centro No puede bubier Si Pineda Después Zuccaro Leguiza Fittaioli Falta Infracción de Mendoza Tiro libre Para el Monarca Cuando el árbitro Creo que va a advertir A Mendoza Era tarjeta Capese Si llegó tarde Quizá el hecho de No tener la pelota No tener Tiempo De juego Hace que Tengan que volver Y cometer estas infracciones Porque no le llega nunca la pelota Recupera muy rápido Real Pilar Y la tiene siempre el Monarca Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre para El conjunto local Por la infracción Aquí De Mendoza Que podría haber valido Una tarjeta amarilla Balón quieto Fernández Colombo Para darle de zurda Un diestro Que le guisa Él la mete Cabezazo bombeado Esto vale Sigue viva El centro de zurda Balíñas Le mete el puño Le queda Miguel López López Tabone Desviado Tabone lejos Pero es mejor Real Pilar Ahora se quiso imponer Desde la pelota quieta Le fueron quedando Todos los rebotes Acá El centro de Crego Un centro bastante peligroso Balíñas Tuvo sacarla con los puños Y después Nuevamente un centro de la cabeza Algo desviado Pero Todo agarrar el Pilar Hasta el momento Le guisa Ríos No juega demasiado Debajo del travesaño Balíñas Porque fue una pelota Que le cayó muy cerca A pesar incluso De estar Muy metido Debajo de los tres palos Era para atraparla Pero se quedaba mucho Me parece el arquero Rodríguez 21 minutos y medio Rodríguez Profundo Para que vaya Tabone Bouvier Crego Y la pelota Diego Crego Balón por abajo Con Fita y Oli Retrocede y gana Maxi Piguin El Chino Pérez Gonzalo Pérez Arturo Mendoza A ver Luján ahora Tres atacan Tres Cuatro defienden Se va a sumar Torres Para el Lujanero Por izquierda La mete Mendoza Le pega mal Pero estas son las acciones Que debe aprovechar Luján Porque lo agarra Real Pilar Abierto Y marcando mano a mano Si en este caso Se apuró quizá Arturo Mendoza Tenía la descarga De Rodrigo Torres Para ir hasta el fondo Tirarle centro A los nueves Buscó un centro Para Juan Martín Algo pasado Pero si Busca esto Luján No presiona tanto Pero busca Que se equivoque Real Pilar Adásme El cambio de Adásme Para Fernández Colombo Ganó Pineda Mala entrega de Pineda No pudo conectar con Iglesias Y el lateral rapidito Para Crego Que es velocísimo Se viene Crego Se viene Crego El centro atrás Fita Yoli Lo tuvo Real Pilar Uy 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 Se salvó el Lujanero Mirá como Una desinteligencia Un quedo Después del mal pase De Pineda Un lateral rápido Y el metro de ventaja Que sacó Crego Pudo ser crucial Si un centro atrás Y una llegada De Fita Yoli Que Casi contra el palo derecho Pone el primer gol de partida Y se viene Crego Cruzado Y afuera Pero va rimando Y cada vez con más peligro El equipo local Ahora un remate Desde afuera Desviado Tiene buenos rematadores También De media distancia Este equipo Si cuando afina un poco más La puntería Está el primer gol Porque llega con mucha tranquilidad Y los que le pegan Le pegan muy bien Valinias Fernández Colombo Crego Parodi Iglesias Gonzalo Pérez El chino Y el cambio de frente Torres Torres Pelota profunda Muy buena Muy buena para Mendoza Va pie a pie Con Leguiza Beresta Tiene doble nueve Luján Metala Mendoza Se amaca El centro no es bueno Saca Fernández Colombo No acierta por ahora Mendoza Para asistir Piguin El rebote Le quedará Piguin Pérez Torres Se anima a jugar Luján Le mete mucha gente En campo rival Se juntan los mercedinos Se viene Torres Llega exigido Llegó Se viene Torres Acomódese para la zurda Ahí está El centro que viene El arquero El número uno Adasme Saca largo Para Cordeviola Cubre Zúcaro Balón de Luján La frenó de taco Pero le quedaba Para la de palo A Torres El mejor minuto De Luján Intentando jugar Por el lado izquierdo Primero la de Mendoza El centro Buscando a un hombre Luján Flojo porque estaba En el primer palo Arturo Estaba Juan Martín En el segundo palo Nicolás Parodi Un centro a la nada Pero se animó Un poco más a jugar Luján Grita Adasme El número uno Como loco Para ordenar A sus defensores Torres Juan Martín No pudo aguantar Fittaioli Leguiza Gana Mendoza Gana para el Lujanero El número diez Arturo Y el cambio de frente Va a ir a buscar Parodi Obligado a pasar Pineda Para darle profundidad Parodi Iglesias El chino Gonzalo Pérez Recibe Torres Observa el panorama Torres Pérez Torres Traba Torres López recupera Leguiza Y Adasme Que se la sacó de encima Va Cordeviola Le gana Azúcaro Lateral que hará Leguiza En veintiséis minutos De esta parte inicial Leguiza y el lateral Otra vez la misma indicación De Pablo López Para que Parodi No vaya con el tres Se cierre Lo obliga a venir O lo deje solo El tema es que Fernández Colombo También ante un cambio Recibe libre Adasme Rodríguez Adasme Un fin de semana Con fecha libre Para Flandria Fecha libre Para Luján Rugby Club El deporte Del fin de semana Permanentemente En la pantalla De Pared TV Flandria Que volverá a jugar El próximo sábado 18-10 Con Temperley Lateral Lujanero El rugby El sábado que viene Vuelve a tener actividad Exacto Torres Torres Lo persigue Ríos El rebote en Ríos Leguiza Corde Viola Bubier Antes que Tabone Lateral Caral Leguiza Pasó Un par de tormentas Luján Parece Haberse acomodado Ahora Es un buen tramo Estos Tres o cuatro minutos Fittaioli Ay lo libre Que recibió Fittaioli Pelota para Tabone Bubier Se jugó la pilcha Cruzó justito Miguel López Va Fernández Colombo Sale a la marca Pineda Fernández Colombo Crego por adentro Crego se mueve Crego recibe Piguin lo esperaba Fittaioli Va a jugar Balignas Que tiene tres opciones Arriba Parodi Golpe arriba De Rodríguez Tarjeta de que color Amarilla Amarilla Para Juan José Rodríguez Fue con el codo En alto Tarjeta el primero Sí Primero con estado Número seis Rodríguez Llegando tarde Y todavía Parodi recuperándose De esa jugada Sí fue con el brazo Izquierdo Con el codo Muy desplegado El central Había ganado Bien de arriba Parodi Le va a dar el chino Pérez Buvier Juan Martín Y Parodi Entrando por la zona izquierda Del área Zúcaro y Damián Iglesias En la derecha La pelota por abajo No salió Si era ensayada Faltó práctica Faltó entrenamiento Faltó lectura Los dos de la derecha Iglesias y Zúcaro Se cerraban Para que vaya Mendoza Pero no había espacio No había espacio Intentó Buscó algo distinto Luján Para no ser tan previsible Pero en esta le salió mal Y tenía mucha gente alta Para buscar De cabeza el primer gol Anda a apretar Le dice Pablo López El chino Pérez Entre Ríos y López Entre Ríos y Miguel López El chino Adazme Para Tabone No pudo peinar Ganó Damián Iglesias Limpió con Torres Rodrigo Torres Zúcaro Llegando a la media hora inicial En Pilar En vivo En HD De forma abierta y gratuita En el 32 de la TDA En el 47 de Telered Digital Y en el 199 de HD De Telered El centro El rebote Y es pelota de Luján En ataque Manos arriba Para Pineda El saludo para el Pantera Y para los pibes Del Sarmiento Que están siguiendo el partido Que están Prendidos a la transmisión Siempre el Pantera Muy atento A lo que pasa Con el Lujanero En un sábado de fútbol Que tiene la goleada De Old Boys 3 a 0 Sobre Nueva Chicago El empate parcial De estudiantes de Caseros Con los lujanenses Al Andria Mariano Barbieri Le está ganando Da la impresión Recupera Maxi Pinn El centro de López El rebote para López A Dasme Levanta la cabeza Y mete el envío Con Fittaioli Dominic juega a Fittaioli Divide y pierde Zúcaro parece Maxi Pinn Le ganó Fittaioli Con infracción A Fittaioli Hoy lo vemos como 8 Lo hemos visto Más como volante central Y como acompañante De un volante central Más posicional Ese primer pase Que está teniendo Ríos El 5 También lo suele tener Fittaioli Jugando como 5 solo Acá Jugando un poco más adelantado No se lo nota Tampoco tan cómodo En esa mitad de cancha La salida de Baliñas Pelota que llegó hasta Mendoza Mirá Parodi espera Parodi espera Mendoza se amaca Mendoza Rebote o termine Iglesias Buen pase de Iglesias De cabeza Pérez Se amaca el chino No encontró el hueco Lo taparon Retrocede Fittaioli Es para filmar El partido de Pablo López Con Parodi Parodi dice Acá Le dice Parodi Y va Y se mueve Le marca la posición exacta Pablo López En la que lo quiere Ahí estaba como para empujarla Pero no le llegó al centro No Porque Luján Lo tuvo dos veces Primero este remate De Mendoza Que Le queda después De cabeza Iglesias Para Pérez Y otra vez el rebote Falta finalización a Luján Porque llega hasta ahí Pero En ese último tramo Le está costando Terminar la jugada Bueno porque No tiene claridad En Mendoza Desde hace mucho El Lujanero Y Juan Martín Necesita Quienes lo nutran Al igual que Parodi Claro No son capaces De gestar ellos solos Una acción Y poder abrir la cuenta No Necesitan ese pase Esa asistencia En los metros finales Para definir ellos Jugará de mano Leguisa Cordeviola Nueva reposición Ahora para el Lujanero Últimos 10 De este primer tiempo Zúcaro No pudo Parodi Pero va Pérez Se filtra en el área El Gino No fue falta para mí Pero el árbitro Hace la más sencilla Le cobra que cuando fue abajo Cometió infracción Pérez Se filtraba Nelly Mendoza Que tardó un poquito En reaccionar Me parece que hay falta Sí, la termina tocando Pero tardó Porque Tendría que haber ido A la espalda De Juan Martín antes Con un lateral de Zúcaro Que sabemos que es largo Tardó ese segundito de más Y no le hizo llegar antes Y quizá definir De zurda Con poco espacio Adán me busca Acordeviola La baja Acordeviola Participa Leguisa Falta de Mendoza Que se va a ganar La tarjeta En cualquier momento Miguel López Da continuidad al árbitro Viene el balón Para Crego Crego Bastante contenido En el último rato Pero no hay que dejarlo pensar Balón al medio Corta Piguín Que parece estar bien ¿No? Va a ir a buscar Ríos Cortó Piguín de nuevo Parece estar bien Maxi Mendoza Mendoza Y si tiene un dolor No se nota Mendoza Lo disimula bien Pelota para Iglesias ¡El Chino! Lo taparon Con el Chino Por dos El Chino Le quedó a Dasme Dos intentos De Pérez Pero ahí Ahí Entre los centrales Y los mediocampistas Luján tiene algún espacio Buen tramo de Luján Aunque sea hasta el entretiempo Pero Se lo vio bien Acá recuperando Y cediendosela Arturo Mendoza Le va a dar baliñas Va a ir a buscar Juan Martín Mendoza Buena entrega Con Pérez Entre las piernas de Ríos Iba el balón Recupera Nazareno Fernández Colombo Juan José Rodríguez Miguel López Lo sigue hasta ahí Maxi Piguín López Ottermin Ottermin Escapa de Juan Martín Ottermin Sube Leguiza Viene para él Control largo Gana Pérez Retrocede Torres Aprieta Corde Viola Torres Buena salida No pudo Juan Martín Había falta De Ottermin Si señor Buena salida De Torres Resolviendo rápido Hacia afuera Luján sabe Que si se complica En el fondo Tiene para tirar Pelotazo Dos nueves Entonces También para ganar Algunos segundos No es tan presionado Como en los primeros Veinte Veinticinco minutos Está mejor Luján Encontrando algunos espacios Lo que pasa que No tiene eso De un volante Más llegador Solo está el Chino Pérez Porque no llega Claramente Maxi Piguín Pero tampoco lo hace Iglesias De sorpresa Le falta Ulises Bustos En ese cambio Lo digo Azúcaro Pineda Balón para Damian Iglesias Juega con Maxi Piguín Lo tiene cerca El Chino Pérez Se junta con el Chino Pérez El cambio para Torres El centro de Torres Pasadito No le embocó el área Va a jugar a Dasme No van a quedar Cinco minutos Qué amonestados tenemos El único del partido José Rodríguez El seis de Real Pilar Fernández Colombo Se junta con Tabone Que cae Víctima de un toquecito Dice el árbitro Fue de Pineda Paró Dice queja Tiro libre Juego por abajo Quiere Crego Escapa Crego La apertura de Crego Fernández Colombo Balón profundo Para Crego En centro Da en Bouvier Y es tiro de esquina Es córner Para Real Pilar Un Luján Que el próximo partido De local No lo va a jugar En el municipal Atente el hincha El socio El lujanero Con San Martín De Bursaco Por trabajo De resembrado Se juega afuera Tal vez aquí Pasa de municipal A municipal Del municipal De Luján Al municipal De Pilar Se va a venir el córner Con pierna derecha La va a meter Miguel López Otermín Rodríguez Tabone Cordeviola Y Fita Yoli En el área Para el rebote Queda Leguiza Luján Con Parodi Como el más adelantado El centro Que viene Punto penal Cabezazo Tapadón Tapadón De Baleñas Lo tuvo Juan José Rodríguez Tremendo Baleñas Abajo En su palo izquierdo El número uno Evitó el primero De Real Pilar Un centro casi Desde el punto penal Y un cabezazo Que Baleñas Algo tapado Al principio Puede sacarla Al córner Otra vez Vuelve a apretar Real Pilar En estos minutos Miguel López Le va a dar Que tremendo cabezazo Sacó Baleñas La mete López Cabezazo Hacia atrás De milagro Se salvó Luján Juan Martín En la línea Creo que fue Bubier Para atrás Y Bubier Justito Mendoza Y sale la contra Y va Luján Va Luján Se viene Mendoza Parodi de punta Mendoza Se enredó Terminó Dejando atrás Con Pérez Pelota Para Iglesias Bueno Se hace lento Lo que era Un contragolpe Ahora veremos Si es un avance Del lujanero No más que eso No llegó a ser ataque Siquiera Ay Cómo se salvó Luján Juan Martín En la línea Si otra vez Luján Sufriendo desde arriba Un centro Otra vez Quedándole peligro Bubier casi en contra Pegan el palo Y Juan Martín En la línea Sacó De milagro Bubier casi clava Un golazo Pero En el arco propio Diga que apareció El palo Y después Juan Martín Tremendo Parado en el lugar Exacto Se viene Mendoza Va Lujanero A ver si reacciona Mendoza para Parodi Mano Mano De Fernández Penal Si señor Penal Penal Penalazo De Nazareno Fernández Colombo Cuando ganaba Arriba Parodi Mano y penal No dudó Cresta Penal Para Luján Sobre el cierre De este primer tiempo Si un centro Al segundo palo La primera vez Que pudo ganar Un hombre de Luján Pasado para Parodi El centro Y es mano Es mano Ninguna duda Nada que decir El brazo arriba Abierto El cabezazo De Parodi Y la mano No hubo tarjeta ¿No? No No la vi Le va a pegar Juan Martín Juan Martín Para darle Tiene cinco gritos En el torneo Primera vez Que va a ejecutar Un penal Claro Va Juan Martín Elbo a Dasme Juan Martín ¡A Dasme! ¡Gol! ¡Gol! De Luján Juan Martín Cuanto suspenso Puso las manos A Dasme La pelota Entró igual Juan Martín En 43 Dice Luján Uno Real Pilar Cero El nueve Pone su sexto gol En el año En el año La pelota Pero siete Damián Iglesias Un minuto más Sale hasta los 46 ¿Qué suplentes tiene ¿Qué suplentes tiene Luján? Mientras vemos esta jugada Ahí llega tarde Y va abajo muy fuerte 12 Balón quieto para el monarca Que tiene Que tiene que suplentes 12 12 Juan Mesa 13 Sergio Campo 14 Gerardo Pérez 15 Matías Croco 16 Santiago Tosi 17 Marcelo Carrasco 18 Catriel Lucero Es la última del primer tiempo Ya estamos Pasados Incluso del minuto Que dio Cresta Balón quieto Para el local Luján debe defender esta Para irse al descanso Con ventaja La peinó justo Creo que fue Piguín Corde Viola Corde Viola Bouvier quiere Es pelota de Luján Pero el árbitro marca el final Se terminó el primer tiempo En el estadio municipal De Pilar Carlos Barrasa Luján le está ganando 1 a 0 a Real Pilar Juan Martín De penal A los 43 Después de una clara mano De Nazareno Fernández Colombo Definió no tan esquinado A Daz me llegó a tocarla Pero terminó dentro de la red Luján lo está ganando 1 a 0 Un partido bravo Difícil Que de a ratos Se hizo cuesta arriba Un Luján Tratando de aprovechar Sus momentos en el partido Llegó el penal Juan Martín lo cambió por gol Y así Nos vamos al descanso Los protagonistas a la zona baja Rapidito se fueron los jugadores Derrotea Repasemos amonestados En el local En el número 6 José Rodríguez Y en Luján Damián Iglesias Tras la pausa Comenta Analiza Lo mejor de estos 45 iniciales Franco Capese ¡Gracias por ver el video! 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 mejoró en los últimos 20 Luján no con tantas situaciones sino controlando un poco más el partido no siendo tan avasallado por el equipo de Tomás Arrotea tiene que acomodarse un poco mejor en la cancha porque la idea de Parodi es ser extremo y quedarse en las contras por el momento le está saliendo pero va a apretar mucho más por ese sector Real Pilar buscando con Leiza con su 4 con el mismo Fernández Colombo con Crego con Fittaglioli Cordeviola tirándose por afuera va a buscar mucho centro y Luján va a tener que estar muy atento no creo que pueda dejar a los 3 otra vez arriba pero hasta el momento se está llevando 3 puntos y por primera vez le ha marcado un gol a Real Pilar en sus 4 primeros partidos no lo había podido hacer hoy antes del entretiempo ya pudo ponerse en ventaja vamos una pequeña pausa y luego de la misma los segundos 45 minutos de Real Pilar 0 Luján 1 ¡Gracias! 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 Volvemos desde el estadio municipal de Pilar Carlos Barraza ya regresaron los jugadores del conjunto local se va a venir una modificación en el conjunto de Tomás Arrotea van volviendo los futbolistas del Dujanero ¿Quién se viene en la cancha? El número 14 es Gerardo Pérez no lo hemos visto al 4, a Darío Leguiza será 4x4 o quizá alguna otra variante pero desde acá no se lo vea al 4 bueno ahí nos llega la información de que Luján va a estar volviendo a jugar el próximo domingo 3 y media de la tarde y está confirmado que es en este escenario ¿sí? haciendo de local el Dujanero aquí ante San Martín de Bursaco teniendo en cuenta que se van a llevar adelante trabajos de resembrado en el campo municipal de deportes de Luján va a pitar cresta Luján sin variantes para este segundo tiempo con el gol de Juan Martín gana el equipo de la Basílica gol de penal sobre el cierre del primer tiempo ¿qué pasa cresta? ¿tiene un problema en su cronómetro? dará la orden cresta mueve Tavone juega en el complemento el Lujanero 1 el Monarca 0 con gol de Juan Martín la salida con Nazareno Fernández Colombo la juega por abajo para Tavone cruza Bouvier Tavone quiere Bouvier deja salir jugaraba líneas lateral por lateral no hay demasiado secreto en la variante de Arrotea el ex central Córdoba de Rosario si con el número 14 entró salió Darío Leviza vemos si atacará más por ese sector pero tiene un muy buen mando izquierdo el Monarca le va a dar baliñas va a jugar en largo esta pelota al Lujanero por eso manda a sus defensores más adelante el envío para Juan Martín ganó Termin de mano Torres Mendoza Mendoza profundiza para que vaya Torres será del arquero es de Adasme Adasme y un muy buen saque para Fernández Colombo que dominó de zurda y juega con López pelota por abajo para Fittaioli el balón abierto para Gregorio para Gerardo Pérez Gerardo Pérez Pérez Corde Viola perdió Corde Viola ganaba Iglesias pero le quedó a Fittaioli pelota para Pérez Pérez hasta el fondo tiro de esquina marco marcó Torres y es córner si Luján los primeros 20 25 lo pasó mal bueno ahora ganando se puede intuir un Real Pilar todavía más ambicioso más adelantado a ver cómo lo aguanta Luján cómo le baja las revoluciones al partido del centro pero Tarmín quería CREGO el medio Balíneas en 2-3 tiempos Balíneas se quedó con la pelota el número 1 fue brava pero se la quedó el arquero sí ganó Tarmín acá CREGO la metió para adentro y ese remate hacia arriba le dio la posibilidad a Balíneas en 2-3 tiempos quedarse con la pelota el primer temblor en el área del Lujanero que sale por abajo con Pineda Pérez Pineda mala descarga gana Ríos pelota atrás sale Fernández Colombo pega en Pineda la reposición vino rápido para Rodríguez el único amonestado en Real Pilar no el 6 y en Luján Damián Iglesias Otarmín Pérez saca de esta forma azúcaro lateral que vino rápido llegan vuelven rapidísimo las pelotas Fernández Colombo va hacia adentro descarga para Fittaioli Nicolás Fittaioli recibe Pérez no este es Cordeviola Pérez fue adentro Cordeviola Cordeviola Puvier que estaba precisamente con la marca de Pérez ganó Miguel López Pérez Gerardo Pérez que reemplazó a un Leguisa que no hizo un mal primer tiempo no porque Mendoza al no acompañarlo llegaba hasta el fondo y tiraba a buenos centros pero quizá algo físico o algo que busca el técnico arrotea Luján por momentos deja cuatro los tres de arriba y Gonzalo Pérez para la contra si Luján no tiene problema en partirse en ser un equipo para defender y otro con jugadores desprendidos para atacar Iglesias para Pérez Pérez para que vaya Pineda retrocede y saca Fernández Colombo Juega Diego Crego Crego el zurdo es muy difícil de detenerse viene Crego la descarga el medio con Cordeviola no pudo Zuccaro Fittaioli va Fittaioli va le da el arco gol gol de Real Pilar lo hizo Nicolás Fittaioli tuvo demasiado tiempo para pensar el número ocho para arrimarse para acomodarla y para clavarla al lugar más alejado de Baliñas lo empata rápido Real Pilar en cuatro Nicolás Fittaioli pone el uno a uno toda la jugada de Diego Crego que fue juntando hombres de Luján salía en falso primero de Maxi Pidín después de Martín Zuccaro y el hoyo Fittaioli que tuvo todo el tiempo para ese remate cruzado nada que hacer para Nahuel Baliñas lo empata rápido Real Pilar como en el principio la historia equilibrada la historia igualada rapidito Fittaioli un jugador de su nivel con tanto espacio te liquida y aquí va de nuevo saca Zuccaro Otermin Mendoza Gonzalo Pérez Pérez el chino Luján Luján ha tenido problema con los volantes de Real Pilar que llegan vacíos en el primer tiempo ya se advertía y aquí es cierto no puede cruzar Zuccaro si no se cerraba el ataque de Real Pilar ahí pero los volantes Miguel López Fittaioli en alguna ocasión incluso Ríos tienen demasiado espacio se viene Pérez el chino al arco le pegó mal va a acomodar y va a salir el número uno Pablo Adasme que suplentes tiene Luján Franco Capese 12 Matías Caputo 13 Nicolás del Hue 14 Patricio Marrafeiro 15 Gonzalo Caniete 16 Nahuel Peralta 17 Gastón Sánchez 18 Simón Martínez con la pelota Fernández Colombo Bouvier Iglesias Pineda va a poner el cuerpo Parodi Parodi el rebote por ella Ottermín Adasme un sábado con mucha acción para futbolistas lujanenses en Primera Nacional fundamentalmente con Minervino y Randazzo titulares en Estudiantes de Buenos Aires con Matia desde el arranque en Alvarado Gonzálegan Morón el centro un desvío sacó Zuccaro Miguel López López la apertura es para Fernández Colombo el centro de Nazareno Fernández Colombo Bouvier va López Tabone quiere a no tocarlo centro atrás Zuccaro Juan Martín Pérez a esto apuesta Luján Pérez pero no tiene cambio de ritmo marca bien Fernández Colombo no cambia el ritmo Luján no hace movimientos de desmarque rápido y se diluye la posibilidad Fita Ioli Gerardo Pérez Gerardo Pérez hacia adentro mira la libertad que tiene marca después Piguín López López Maxi Piguín con el brazo ¿no? Manito y tiro libre pelota de Real Pilar es que los de afuera del Monarca tienen una libertad para jugar que es abrumadora los de afuera y los de adentro porque Maxi Piguín tiene que cubrir un campo bastante amplio porque los internos a veces quedan los dos por el mismo lado entonces termina atacando por el opuesto y siempre queda hombres libres Balón quieto para el Monarca que envalentonado con el empate rápido quiere más le va a pegar Miguel López esto va a ser directo al arco ¿no? si, si por la pegada de López si aunque mete 5 o 6 hombres para buscar el centro Bouvier está con Otermín ¿no? tomándose atención el envío va a líneas en un momento lo tomaba deliberadamente Bouvier ahora no lo deja sacar Tabone a baliñas cuidado porque el árbitro podía cobrar penal ¿eh? o casi al borde cuando vio que que lo seguía tomando se tiró pero tiene que estar atento Luján en esa si, me dio la impresión de que de que Bouvier se confiaba demasiado en que no le iban a cobrar ¿no? en que parecía que se agarraban los dos pero era él el que tomaba va a líneas para el chino Pérez va a ir a buscar Iglesias mirá lo alto que quedó Iglesias Pineda Iglesias la marca que llegaba de Fernández Colombo Pineda no jugó bien al lateral sale Fernández Colombo Fittaioli Gerardo Pérez va el número 14 el que reemplazó a Leguisa Pérez buena pelota para Crego Crego jugó un pase muy difícil no pudo Fittaioli ganó Bouvier es que venía cruzando el campo desde muy atrás el otro volante de Real Pilar Fernández Colombo Diego Crego Crego la pelota viene para Pérez Gerardo Pérez va mete el centro bueno Pineda y el cierre Piguin y el despeje ay, ay, ay lo tiene ahí a tiro de knockout Real Pilar está cerca de darlo vuelta Ríosco no termine siempre dio esta sensación porque la verdad es que Luján da muchas ventajas a la hora de marcar apuesta a algo que todavía no le ha salido que es dejar tres o hasta cuatro jugadores para alguna réplica se le escapó la pelota Cordeviola de flojito partido jugará baliñas me parece que Tosi por Cordeviola se va imponiendo en casi once ya del complemento uno de los pocos puntos flojos que tiene el equipo local y además ya le ha marcado Luján le daba líneas paró y no pudo juego de manos del Lujanero quedan acá muy cerrados Pérez que está muy cerca de Pineda y acá Iglesias mano bueno la tenía pegada dice el árbitro no me pareció creí que era tiro libre pelota profunda para Crego con espacio te liquida Crego y el centro en esta se apuró el siete pide disculpas jugará baliñas el banco de arrotea después del ingreso de Gerardo Pérez doce para Juan Mesa trece Sergio Campo quince Matías Croco dieciséis Santiago Tosi diecisiete Marcelo Carrasco dieciocho Catriel Lucero Juan Martín Bouvier le pegó mal Bouvier de zurda Crego Crego adentro Fittaioli Fittaioli Miguel López López Fittaioli sube Pérez Pérez y el envío baliñas y esto es corner yo no sé si se ha habido toda la pelota pero el árbitro dice que sí Luján está siendo superado por un rival que es mejor pero si además se complica salís mal se termina complicando solo en esta Bouvier rechaza mal y le da una opción de contra a Real Pilar con mucha gente de Luján en mitad de cancha se va a venir el centro de Miguel López López y el envío Juan Martín devuelve de cabeza Parodi pone el cuerpo Parodi no hay falta si hay falta si hay falta bueno se tomó su tiempo y pitó cresta se lo iba mirando Nicolás Parodi y le dejaba una chance importante a Luján de contra si perdía ahí Real Pilar muy dolorido el jugador del conjunto local en este sábado de fútbol en el que el Albo en Floresta le ganó 3 a 0 a Nueva Chicago en el que estudiantes de Buenos Aires con los lujanenses Delfor Minervino y Juan Cruz Randazzo está empatando 1 a 1 con sacachispas en el que el morón del lujanense Gonzalo Sálega está perdiendo con el almirante Brown 1 a 0 y el alvarado de Francisco Matia que también es titular pierde 1 a 0 con Riestra en la C gana Central Córdoba sobre Liniers por la mínima y el resto 0 a 0 Español Middan el Corbe Cleipole la Madrila Ferrer pelota quieta para el Monarca Fernández Colombo y el zurdazo devuelve de cabeza Parodi Crego Crego Fittaioli buen envío de Fittaioli a la izquierda del área López domina sale de la misma López lo persigue López Fernández Colombo centro flotadito es de baliñas que tiene el sol en los ojos de ahí la gorra Mendoza Torres Torres Valdujanero Rodrigo Torres el centro que viene buena Juan Martín no pudo Juan Martín de nuevo tiene revancha Juan Martín no puede puntear Mendoza el rebote no termine y sale ahora Cordeviola Luján es un equipo de jugadas de jugadas esporádicas por lo menos hoy apuesta a eso y si bien no le sale porque todavía no ha podido conectar bien en esta estuvo cerca un buen centro de Rodrigo Torres después la jugada no termina nada tuvo dos chances más Juan Martín pero buen centro Mala salida del arquero Adasme juego de manos para Luján cuando se viene la variante en el local mire de los ofensivos yo apostaba por Tosio por Catriel Lucero pero se retira con la número 9 Emiliano Tabone para que ingrese el 17 Marcelo Carrasco segundo cambio en el Monarca vaya agendando vaya anotando próximo sábado 3 y media de la tarde Luján Rugby Club Atlético y Progreso de local en La Loma sábado 15-30 el mismo sábado pero 18-10 estaremos en la cancha del Gasolero de Temperley allí juega Flandria 18-10 17-45 ya con la previa y el domingo Luján en este mismo escenario 3 y media de la tarde haciendo de local ante San Martín de Bursaco torres cortó y jugó Ríos al que hemos nombrado menos en el arranque del partido estuvo muy activo después se apagó Parodi Iglesias Pineda Hernán Pineda va hacia adentro contra Fernández Colombo que le gana después Pineda Medias Zúcaro de derecha va a ir Parodi gana Ríos Fita Yoli quiere Corde Viola se choca con Fita Yoli pierde con Piguín Corde Viola insiste Manuel Corde Viola Fita Yoli gana bien Zúcaro Mendoza Juan Martín Juan Martín y el centro para Parodi era bueno el envío de Juan Martín el 9 como asistidor Zúcaro ahora centrando mirá vos juego de manos en ataque que lo va a hacer Zúcaro ya que quedó por ahí lo va a jugar él al área con la fuerza de sus brazos Luján con los dos grandotes Zúcaro la busca Parodi peina Parodi el despeje de cabeza Pineda Torres Mendoza habilitadísimo Mendoza Pérez palo 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 mirá vos un remate bárbaro del chino Pérez cuando le queda ahí al chino y es medio gol el palo se lo negó en este caso un buen remate llegaba una buena potencia le quedó ahí después del pase de Arturo Mendoza una buena de Luján que está mejorando se viene ahora con Iglesias Damián Iglesias el enganche descargó con Mendoza bien con Pérez amplitud con Torres va Luján que lo pone de costado en esta torre y el centro ay no acertó el centro no pudieron ni Juan Martín ni Parodi Pineda Pineda es buena Parodi no llega Torres Torres está Pérez Torres juega al área López devuelve Torres y el rebote Mendoza Piguín envalentonado Luján está mejor está como no había estado hasta aquí en el partido Bouvier Juan Martín por arriba quiso sorprender salida de arco de Adasme se le hace difícil el partido a Parodi porque hasta de arriba le cuesta ganar el once sí está quizá apagantando un poco más Juan Martín le cuesta algo más a Parodi quizá se venga Peralta y cambiar un poco el esquema y para darle precisión al equipo en el último tramo no? Nahuel Peralta Fernández Colombo le quedó a Baliñas si Luján deja jugadores desprendidos que no se sacrifican defensivamente Peralta puede ser uno de ellos porque la verdad es que no es un jugador que que tenga gran poder de recuperación ni nada por el estilo pero como está jugando Luján con tres descolgados Peralta puede ser uno tranquilamente ah y se equivocó Baliñas por arriba está el rocker de Viola otra otra vez Luján complicándose solo en la salida de mitad hacia arriba se está animando a jugar de mitad hacia atrás comete errores si se anima a jugar lo hace mal pero está muy cerca de de la cornisa Luján acá quiso jugar un pase corto en vez de sacar la larga por eso ahora manda a todos sus jugadores a la mitad de la cancha llega a buscar la pelota aérea Miguel López con la pelota López tenemos 20 minutos de la parte final y el partido está bárbaro porque si bien Real Pilares mayormente el dominador se empezó a animar Luján empezó a encontrar algunas sociedades Mendoza está un poquito más encendido se viene Mendoza quiere escapar y no puede igual le queda Pineda le hizo larga y el cruce de Rodríguez Juan José Rodríguez si recién Mendoza tardó un poco más pero habían quedado tres jugadores de Luján contra dos de Real Pilar Juego de mano Carapineda más atrás Luján no tiene ninguna intención de apurarse me da la impresión de que no le sienta nada mal el punto al equipo de Pablo López no es una cancha complicada y que es un equipo que juega muy bien Arturo Mendoza limpió para Rodrigo Torres el juego con Zúcaro Cordeviola va a la marca horizontal el pase para Bouvier Bouvier ganó López Pinn la imprecisión saca Fernández Colombo Ríos falta sobre Ríos tenía que cortar porque había quedado mal parado y quedaba mucho espacio por detrás de Maxi Pinn fue directo a eso sí sí es el inicio del clausura de la C Real Pilar llegaba aquí con 28 puntos Luján con 26 producto de lo hecho en el apertura por cada uno de los equipos juega Fita y Oli Ríos atrás con Rodríguez gana Pineda Ríos no pudo Cordeviola entró bien de punta el número 17 un movimiento y le empezó a oler el aductor Pineda por el cuerpo sobre Crego con el bracito incluido las quejas lateral cara Pineda Pineda Ríos Nahuel Ríos domina Carrasco mete esta pelota adentro Carrasco Torres Mendoza no la bajó bien Fernández Colombo Ríos lo tiene a Pérez con el juega Pérez delante suyo Cordeviola pelota para Manuel Cordeviola va el que está préstamo de argentinos el centro flojito lo de Cordeviola muy flojo verdaderamente por eso me sorprende que se haya quedado que el primer cambio haya sido Tabone no estuvo muy participativo pero había tenido alguna ocasión había tratado de asistir que Cordeviola esperemos si ahora se viene algún hombre más ofensivo fíjate que ni puede patear el arquero de Luján así que estará atentos Maxi Piguin el chino Pérez Fernández Colombo mira arriba Iglesias ganó bien Iglesias Pineda Fernández Colombo no pudo bubier no hubo falta de Cordeviola ganó Zúcaro pelota por abajo de Cregos Cordeviola Fita Yoli no puede girar Maxi Piguin Pérez el chino Juan Martín no puede Mendoza Mendoza ahora más centrado Luján con un 4-3-1-2 más cerradito se va a venir Tossi Santiago Tossi que el partido pasado le dio los dos goles de Real Pilar para liquidar la historia con Victoriano en el 3-0 tercer cambio para Real Pilar se retira con la once Manuel Cordeviola ingresa con la 16 Santiago Tossi bueno Luján deberá ya tener el apunte respecto a Tossi un picante por derecha que se cierra además y le aporta gol hay reunión entre González King y el técnico Luján Pablo López a ver si se viene cambio o cambios Juan Martín para que vaya Torres Torres y el centro es del arquero es del número uno era bueno el centro pero a Parodi le cuesta tanto ganar le cuesta horrores al número 11 de Luján ganar una pelota en la circunstancia que sea balón abierto con Tossi y el enganche de Tossi casi la cuelga del ángulo primera participación de Santiago Tossi por arriba lo tuvo el Monarca tiene jerarquía en esta de milagro no desequilibró Tossi y Luján otra vez dejando poca gente para marcar habían quedado 3 contra 3 Tossi que enganchó para adentro para la menos hábil se fue cerquita le da azúcar no puede Juan Martín Mendoza quería Utermín reboleaba Crego se le va a ir a él lateral Carapineda haciendo entrar en calor todos los suplentes de Luján atentos también a lo de Balinias está Matías Caputo haciendo el calentamiento precompetitivo me cuesta entender cómo en 26 del complemento paró y sigue en cancha juega Ríos qué flojo ha sido lo del número 11 este año desde su arriba al club lojísimo entre lesiones y malos rendimientos un futbolista por el que se apostó mucho Pérez, Zuccaro Mendoza Mendoza Iglesias Damián Iglesias la cuida, pisa, falta consiguió lo que quería Damián Iglesias estaba rodeado sería complicado había quedado alta, estaba de espaldas pero zafó el juvenil de Luján sí, una algo que ya lo vimos en los últimos partidos cuánto tarda Pablo López en hacer los cambios siempre en los últimos 15 minutos no antes le da azúcaro para que vaya parodi yo veo que no salta a tiempo no se despega del piso parodi le cuesta le cuesta el juego aéreo me sorprende que a un jugador que es de área que tiene buena talla le cueste tanto despegarse no se despega bien no se despega bien del piso y calcula mal salta a destiempo queda muchas veces a contramano de la jugada me sorprende a medida que fue ganando minutos parodi fue mostrando que tiene que levantar muchísimo porque así le va a costar eh creo luego juega Fistaioli gran pelota se le va a ir a Fernández Colombo se fue, se fue sí señor estamos sobre este costado estaba afuera pero había quedado mucho espacio otra vez sí con ese paso hacia adentro lo buscó el número 3 y sí, se va toda por más de todo el esfuerzo que hizo Fernández Colombo se va toda la pelota Luján que ahora cada vez ataca menos tiene que buscar algún cambio Pineda parodi pierde parodi pierde y Crego juega Crego por abajo Tossi Crego por adentro va Carrasco Crego se tropezó Crego Crego balón adentro con Ríos lo persigue, lo muerde Mendoza Ríos Fernández Colombo Miguel López hay varios jugadores de Real Pilar que están cansados me parece la tiene Fita Ioli la apertura con Gerardo Pérez se le mueve Tossi Pérez Fita Ioli Fernández Colombo me parece que no da más Ríos para Fita Ioli Fita Ioli y el centro para Crego que no llegó ni con la mano porque se estiró también con el bracito salida de baliñas está cansado Real Pilar puede tener alguna aparición pero ya no tiene tantas asociaciones como antes sí, porque el desgaste fue mucho hasta ahora el premio es poco porque por lo que hizo Real Pilar quizá buscaba estar en ventaja en este momento pero lo empata y Luján agazapado buscando alguna contra alguna jugada que le dé la victoria está moviéndose Caputo por lo que vos marcabas Frank era el dolor en el aductor evidentemente en el aductor estamos lejos pero pareciera ser aductor izquierdo ¿no? sí y se mueve intensifica mucho Caputo tenemos media hora se viene Crego Crego lo persigue Iglesias Crego López Fita Ioli el centro de Fita Ioli no es bueno no se tuvo fe para conducir y darle al arco ahora se vienen las modificaciones se van a ir dos jugadores en Luján primero sale Nicolás Parodi con la once ingresa con la dieciocho Simón Martínez y lo otro que va a ingresar es con la catorce Patricio Marrafeiro por el número siete y amonestado Damián Iglesias quince minutos entonces van a tener los chicos Marrafeiro y Martínez cumplió Iglesias ¿no? sí es un buen partido más cerca de Maxi no tanto hacia adelante seis puntos sí, sí igual Luján extraño doble y seis gustos y porque desdobla hace la doble función de estar cerca de Maxi y también llegar por sorpresa Marrafeiro de interno por derecha sí y él sí puede hacerlo claro él sí puede pisar mucho más el área Damián Iglesias está para otra cosa Zuccaro no podía Simón Maxi Piguin Bayer Mendoza aparece Marrafeiro Ríos Ríos levanta la cabeza estaba muy cerrado Crego deja atrás para Rodríguez qué bien salió Rodríguez Fernández Colombo pasa de largo Marrafeiro Fernández Colombo lo vio venir como un avión y aplicó el freno mete el envío a la media luna Crego Justito Pineda y después Piguin que siempre está recupera Miguel López apertura con Pérez quedan 13 más la adición López empieza otra vez a adueñarse de la pelota demasiado Real Pilar lo movió bien Bubiera Carrasco pero otra vez se adueña de la pelota mucho más tiempo el Monarca si cae vuelve más rápido no aguantan los de arriba ni Juan Martín y ahora Simón Martínez tampoco la puede tener Arturo Mendoza vuelve rápido y Luján cae más cerca de Balinias me sorprende la poca cantidad de minutos para Peralta sí podría ser reemplazante de Pérez o de Mendoza ¿no? sí tal vez de Mendoza que no está teniendo tampoco un buen partido falta sí de Zúcaro sobre Carrasco bueno pero Pablo López ya demostró que no se apura en meter cambios por el contrario parece que con los minutos ratifica a los que eligió desde el inicio Fernández Colombo el juego al medio con Crego tuvo que gambetear hasta el árbitro y lo gambeteó se viene Crego de largo Piguin Crego hasta ahí no más mira como se cerró Pineda bueno pasó de todo ahí falta y tiro libre de todo pasó allí es salida del Lujanero que por ahora se está llevando un punto que es valioso por como pinta el partido pero para llevárselo va a tener que trabajar un buen rato más sí porque sigue atacando más cansado por el lado de Crego quizá le busque un poco más a Tosi que ingresó hace poco Zúcaro Simón Martínez Ottermin demasiado ancha es juego de manos para Luján Mendoza recibe de Pineda hasta ahí porque llega Ríos se le fue a Mendoza dice el línea convalida el árbitro no lo puede creer Mendoza que ahora la toca con la mano porque no deja jugar el lateral se va a ganar la tarjeta es que creo que era para Luján el lateral creo que tenía razón Mendoza llegaba a Ríos y le virlaba la pelota a Rotea aprovecha a hablar con Crego ya que lo tiene al lado bien abierto creo que fue la indicación bien abierto en la izquierda va a salir Rodríguez Gubier lo está agarrando a Carrasco Carrasco López Fernández Colombo pelota para Ríos Ríos la apertura con Pérez mira el área juega el centro Pérez va a acomodar y va a salir baliñas está como loco a Rotea disconforme con esos envíos que no terminan de caer al área que se van muy desviados creo que Pablo López va a llamar a alguien en el Lujanero ¿será Peralta? creo que es Buchenna Güell que bien está que afinado tiene ese oído tal vez se ve a venir el cambio ¿no? si, si tarde pero si Carrasco Carrasco la apertura de Carrasco va a buscar Fita Yoli se cayó se le escapó si usted oyó bien Capese se va a venir Peralta en cualquier momento Luján que para el próximo domingo recupera Ulises Bustos cumple hoy y está a disposición veremos la situación de Román López un chico que está muy bien considerado pero que ha tenido anginas y alguna otra cuestión que lo han complicado en estos días falta sobre Marrafeiro y que se haga ahora el cambio por la pegada de Peralta ¿no? balón quieto para Luján y allí está se va el 8 se va el chino que le movió la estantería a Dasme cambio en Luján tercero se retira con la número 8 Gonzalo Pérez ingresa con la 16 Nahuel Peralta no estuvo cerca del gol el chino Pérez otra vez le había convertido a argentino de Merlo a falta de pocos minutos para el triunfo a Lama para sumar uno en devoto los dos visitantes también puede haber sido otro más le reventó el palo a Dasme en la más clara que tuvo Luján balón quieto se va Peralta la juega Mendoza el despeje que le cae a Torres en la media luna la pelota Utermín Marrafeiro Marrafeiro lo taparon justito había demasiadas piernas no pudo Carrasco Peralta Piguin Marrafeiro llegó a puntear porque se lo comían el despeje de Pérez Mendoza Pineda Mendoza el rodeo de Arturo Piguin ay, ay, ay recupera Real Pilar y va Crego tiró la de Zidane Crego la apertura con Tosi por adentro Carrasco en el segundo palo se suma Pérez Tosi deja atrás con Fittaioli mira la área juega Fittaioli para Pérez que la bajó muy bien adentro pero no llegaba nadie para empujar Boubier Simón Martínez no consiguió la falta Simón sale Ríos Ríos para López Torre cerrado Zúcaro y el despeje Juan Martín le va a quedar a Rodríguez 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 López todo el fútbol todo el deporte pasa por la pantalla de Pared TV martes y jueves conexión deportiva a las 14 en vivo como siempre la mete Fernández Colombo cabezazo va a líneas que bien va de arriba Pérez en la anterior asistiendo metiéndola al área chica ahora directo al arco juega Peralta balón con Mendoza y por adentro Juan Martín y Martínez Juan Martín y Martínez Mendoza el centro Simón quería Juan Martín en offside creo eh si si Galdinha tardó una vida para levantar ya la había tocado y seguía esperando que la toque de nuevo no se si cuando participa Simón queda inhabilitado Juan Martín mire que chiche de Crego Fernández Colombo Marrafeiro bien Marrafeiro Mendoza 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 Simón Martínez el centro ganó el corner Simón tiró de esquina corner para Luján ah no que quiso Pineda que hizo Pineda estaba desconectado del partido Hernán jugó el lateral dijo dale vamos tiro de esquina bueno se distrajo un instante no más vale ahí no en defensa Mendoza o lo hizo para robar algún segundito Peralta y al centro el despeje no me la juego más por esa como para meter la pelota otra vez en la cancha y respirar un poquito Fittaioli Fittaioli el cambio de Fittaioli y arranca Crego por primera vez en la derecha hacia adentro Crego el centro ahí está Carrasco claramente inhabilitado el número 17 salida de Luján a falta de 5 ya con Peralta con Simón Martínez y con Marrafeiro para el rato final quien se viene el número 3 de Sergio Ocampo parece que se va a ir ese número 5 Ríos tirado en el piso si Ocampo juega de 5 aunque algunas veces lo vimos de central puede ir al fondo también creo que mete la otra variante también aprovecha jugaremos si es solo esa Ríos que para mí arrancó bien y después se fue diluyendo se fue apagando arrancó con mucho espacio para jugar después no tanto sale el número 5 Nahuel Ríos ingresa al 13 Sergio Ocampo y también va a ingresar el 18 Catrier Lucero por el 8 Nicolás Fittaioli se la juega Tomás Arrotea en la primera nacional Villa d'Almine ganaba 3 a 0 Deportivo Madryn se lo empató 3 a 3 y quedan algunos minutos todavía en esta primera C Lama y Lafe no se sacan diferencias lo mismo que el porbe Claypoley que español Midland mucho 0 a 0 en la categoría el que gana es central Córdoba de Rosario por la mínima a Liniers Marrafeiro mete Mendoza Marrafeiro también Pineda aparece y es de Real Pilar se le fue a Pineda Fernández Colombo y la salida con Rodríguez cada martes y jueves a las 14 en vivo no te pierdas conexión deportiva el análisis que nos deja cada fin de semana con el fútbol con el rugby con el hockey con el handball con todas las disciplinas del deporte lujanense Pérez por abajo va Simón Martínez Martínez le terminó pegando a él salida de arco nombre de Luján caído en el piso Maxi Pín como si es alguna molestia o un poco de bajarle un paño al partido darle los humos le veíamos gestos de dolor a Maxi en el primer tiempo por eso López movía a Marrafeiro y a Peralta ahora parece ser otra cosa en la zona de en la carretilla diríamos si un golpe si un choque se llevó la peor parte de de un cuerpo a cuerpo saca a Dasme quería Catrian Lucero este es Nahuel Iván Peralta 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 y el lujo ahora de Peralta es para Pineda Pineda y el centro esto es corner Dion Rodríguez y es tiro de esquina va de arriba el Lujanero que fue trabajándolo lo llevó a una zona neutra y ahora va para ganarlo el centro de Mendoza el despeje de cabeza Zúcaro pegó en Crego y sale Real Pilar Crego mala entrega Marrafeiro Zúcaro la va a meter Zúcaro al área el envío que viene es bueno pero se lo queda Dasme muy firme de arriba muy seguro el número uno la descarga de Carrasco y se viene Crego esas de Babi Fútbol de Crego son tremendas Crego la abrió Tossi la amplía con Pérez Pérez Tossi Tossi el centro y arrotea se vuelve loco cada vez que un centro va atrás del arco pasó varias veces en este complemento está la de Luján el centro buscando punto penal llegan con los justos después el remate de Zúcaro rebote mediante 5 más sí a los 50 le va a dar Bouvier el envío a zona de Marrafeiro 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 Pinguín de media vuelta está en el número 17 no no rozó en Carrasco lo va a hacer Fernández Colombo Miguel López Fernández Colombo Marrafeiro ahora sí le hace rebotar entró con mucho entusiasmo con mucha entrega Patricio Marrafeiro que para mí había sido el mejor con la Madrid creo que en esa coincidíamos Capese no sé por qué hoy no estuvo desde el arranque ¿no? después de un auspicioso debut como titular jugará de manos Pineda Peralta le dice de todo al árbitro y lo va a molestar sí le decía de todo Peralta al árbitro le marcaba algo una acción anterior tarjetita Pineda Simón Martínez para Peralta Nahuel Peralta la pisa Peralta está rodeado le cometen falta te insiste Martínez Simón se lo comió Miguel López la bajaba Carrasco juega Crego gana Mendoza Mendoza Pineda Hernán y el envío el roce en Ocampo y el despeje de Otermin Torres contra Catriel Lucero va Torres Zúcaro se va el partido hasta los 50 iremos Torres Torres el centro que viene al área la va a ir a buscar Mendoza sigue viva llega con lo justo Arturo Mendoza se amaca Mendoza saca el centro un desvío el despeje y sale Crego con este zurdazo mano hubo mano cuando ganaba Torres rebotaba en la mano del hombre Real Pilar deja seguir el árbitro Mendoza Marrafeiro Mendoza limpio con Piguín Mendoza levantó un poco Mendoza en el complemento de a rato se activó Arturo Luján tanto lo necesita no puede Martínez Piguín Pineda domina Hernán y va Pineda ah lo tumbaron no cuando metía el centro no le cometían falta juega Azúcaro Torres dígame algo Capese no era falta no me apareció ya se venía tirando Torres mira el área Torres dígame que no entonces está bien Peralta Torres Peralta Torres Peralta bueno Torres los zurdos se pusieron a jugar Torres tiro de esquina córner para el Lujanero que mirá vos como es el fútbol después de tanto trabajarlo termina mejor que el Monarca y los últimos minutos teniendo la pelota teniendo centros ninguno a la zona caliente donde está Juan Martínez donde está Simón Martínez le va a pegar Peralta se va el partido en Pilar aquí el domingo que viene Luján hará de local con Bursaco viene el centro de Peralta Simón lo tuvo Simón Martínez no llegó a cabecear del todo bien para dirigirla hacia el arco la tiene Pineda tiene que ganar un corner o algo ahí Pineda no nada arco jugará Dasme un minuto y fracción para el cierre a Dasme Bouvier Ocampo Mendoza Peralta y Juan Martín está listo para picar Juan Martín Juan Martín Simón Martínez quiere Simón de Prepo insiste lucha Rodríguez a no cometer falta Rodríguez lateral ofensivo para Luján que mira cómo termina cerca del área del conjunto local que ha hecho un mejor partido pero que ahora se ve sobrepasado Piguín corta Fernández Colombo pelota afuera es de Luján que envalentonado lo va a ganar quiere quedarse con los tres puntos Pineda con Mendoza Mendoza para Pineda mira que bien se viene Pineda ay no lo mató a Martínez va a cubrir Ocampo Martínez antes de que se vaya arrastra pelota jugador todo se va a terminar el partido entonces pero terminó dejando una mejor imagen por lo menos en el último rato el conjunto de Pablo López al que le había costado muchísimo Bouvier pega en él lateral de Real Pilar ya en 50 y fracción juego de mano que vino Carrasco la mete Fernández Colombo le queda Tossi a buscar esa pelota Carrasco Marcelo Carrasco escapó de Bouvier Carrasco va hasta el fondo no se tiró hacia adentro y perdió muy bien después Bouvier el árbitro lo termina no va más no hay tiempo para más empataron Luján y Real Pilar 1 a 1 Peralta sigue recontra enojado con el árbitro Cresta no llegó a identificar en qué acción Peralta pudo haber quedado disconforme con el árbitro en qué momento lo cierto es que Luján lo ganaba con un penal de Juan Martín al cierre del primer tiempo Fita y Oli lo empató a los 4 del segundo y cuando parecía que se venía la noche cuando parecía bueno se siguen agarrando siguen reclamándole al árbitro hay roja para quién para Azúcaro o para quién o para Peralta así a la distancia no pero no me parece no era que estaba más enojado pero es que no tiene sentido seguir protestando así de esta manera otra tarjeta más para quién para Pablo López bueno vamos a después chequearlo en un rato abajo porque la verdad es que empezó a tarjetear Cresta Peralta vos decís que fue para Peralta sería lógico pero ya estaba a 20 metros Peralta se estaba yendo ahora estaba más en la zona de los vestuarios y el que estaba más cerca era Azúcaro lo contiene Simón Martínez y Pepa lo contienen a Peralta muy enojado en el costado del campo para mí la tarjeta del árbitro se la saca enfrente a Azúcaro que se le fue al humo pero todo se inició con Peralta y después fue Torres atrás de Peralta fue Torres que ahí sigue pero totalmente innecesario te quedás con un jugador menos para el próximo partido es que la verdad a no ser que se nos haya pasado algo que no no advertimos pero no hubo algo grosero al contrario Cresta cobró un penal que tendría que haberlo cobrado y está bien y lo cobró y después el codazo sobre Parodi que sacó Amarilla y podría haber sido algo más pero primer tiempo pero Peralta se quedó con algo ya había quedado atrás en el partido la verdad tal vez se nos pasó algo y bueno abajo y con las pulsaciones a mil se fueron sobre el árbitro pero Luján perdió a un jugador vamos a confirmar en un ratito a quién 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 se fue expulsado momento del comentario final de este Real Pilar 1 Luján 1 en la voz de Franco Capese empate justo aquí en el estadio Carlos Barrasa por lo que hizo Real Pilar durante todo el partido tuvo mejores momentos que otro pero hizo los méritos para quedarse con un empate Luján aprovechó lo que tuvo las pocas chances que tuvo una terminó en penal luego convertido por Juan Martín finalizando el primer tiempo repasamos lo mejor lo más destacado del partido algunos remates de Real Pilar desde afuera parte de Fittaglioli que iba a ser protagonista en el segundo tiempo creo otra vez uno de los mejores de las figuras de este equipo Balinhas con alguna duda acá otra vez aprovechando un lateral largo creo creo hacia atrás Fittaglioli y muy cerquita del palo derecho Balinhas iba a calibrar para el segundo tiempo para marcar el 1 a 1 25 buenos minutos tuvo Real Pilar después mejor Luján por lo menos no sufriendo tanto lo que pasó volvió a llegar Luján remate de Mendoza rebote otra vez llegaba Pérez otro rebote pero Luján ya atacaba por el sector de Torres y de Arturo Mendoza iba a tener Chino Pérez después de un nuevo rebote remate algo débil a las manos de Adasme iba a tener 2 de cabeza Rodríguez Balinhas uno de los puntos altos de Luján y acá Bouvierre en contra la pelota pega en el palo recorre toda la línea y Juan Martín la saca acá Mendoza buscándolo a Parodi y mano de Colombo Fernández Colombo que Juan Martín con alguna duda no le pegó también no le pegó tan esquinado tan cruzado estuvo cerca de Adasme atajárselo pero poco le importó el 9 que marcó su sexto tanto en el campeonato primero en condición de visitante los otros 5 en el estadio municipal de Luján y se ponía en ventaja finalizando el primer tiempo arrancó mejor el equipo de Arrotea acá Balinhas en 2 tiempos después de un rebote y a los 4 minutos iba a llegar esta buena jugada de Diego Creo mucho espacio por el medio acá Bordeviola que tuvo un flojo partido no deja que llegue Martín Zúcaro y Fittaioli remate cruzado a media altura nada que hacer para Balinhas ponía el empate rápido para el equipo local Juan que nunca defendió bien esos espacios que dejaba a mitad de cancha cuando salía a cortar Maxi Piguin ni Gonzalo Pérez ni Damián Iglesias llegaban a cubrirlo Real Pilar que un poco envalentonado por lo que haya sido el gol tempranero fue en busca de la victoria tuvo algunas chances pero no con tanta claridad en el segundo tiempo tuvo pocas acciones Luján con su plan de dejar descolgados dos o tres hombres y buscar alguna contra creo que no lo no lo favoreció ese esquema acá va a tener una Juan Martín un muy buen centro un buen pase de Rodrigo Torres y Luján que cierto más esporádico empezaba a tener chances como esta clarísima de Gonzalo Pérez remate que pega en el palo nada tenía para hacer a Dasme aquí Juan Martín buscando un remate de primera el error de Baliñas buscando el pase corto Cordelliola por arriba se va lejos acá Luján dejando espacios en defensa Tosi el remate algo desviado hay quedado tres contra tres en ese momento en ese momento se reactivó Real Pilar ya con menos energía de Creo de Cordelliola está buena que ya había salido de Miguel López acá un buen centro pasado pero no había nadie para bajarla está costando a Torres eso del centro pasado no sabe cómo defenderlo y Luján puede tener problemas el cabezazo de Sésimo Martínez algo desviado y Luján que dejó esa imagen en los últimos cinco siete minutos de estar más cómodo con el trámite del partido buscando una victoria un partido Luján que desde que está Palo López solamente perdió un encuentro se acostumbró a no perder que eso es importante sumar en todas las canchas que se pueda cierto que visitante ha empatado mucho pero otra vez volvió a no perder contra un rival complicado que sabemos que juega muy bien y por momentos le ha salido ha sufrido Luján también ha tenido sus chances pero vuelve a sumar y eso va a ser importante de cara al final del torneo si contra un rival que tiene muy claro lo que juega y tiene futbolistas que lo ejecutan generalmente bien se han armado como uno de los candidatos y si bien no pudieron pelear hasta la última fecha de la apertura terminaron con un par de puntos más que Luján y posiblemente con varios menos de los que hubiese merecido en el semestre y hoy demostró que es un equipo de temer con varios jugadores muy interesantes que por momentos le hicieron el partido muy cuesta arriba a Luján Pablo López uno coincidiendo o no con el planteo bueno eligió tener siete jugadores por momentos seis para defender y tres y por momentos cuatro para atacar Luján no estuvo fino para meter algún pase largo para esos tres jugadores que quedaban descolgados del resto como Parodi de floja actuación para mí Juan Martín y Arturo Mendoza que de ratito se activó el Chino Pérez colaboró hizo lo suyo pero a Luján en general le costó hasta el último rato cuando se metió en partido y después de trabajarlo porque muchas veces así se plantean estos encuentros hay que trabajarlos mucho con solidez con orden mordiendo metiendo y en algún momento tu rato del partido va a aparecer y el rato del partido de Luján apareció en el final por eso el equipo de Pablo López terminó dejando la sensación de que lo podría haber ganado tuvo el remate de Chino Pérez y después algunas aproximaciones más no tan claras como esa pero como para poder llevarse los tres puntos arrancó con una unidad el clausura y ya es más que como había arrancado la apertura contra este mismo rival claro si eso es lo bueno que tiene este certamen que venía de siete partidos ahora son ocho sin perder viene con esa racha de que por ahí no juega tan bien pero sigue sumando en todas las canchas ahora se le vienen quizá dos rivales que pelean abajo que puede sacar puntos antes del clásico también que no estamos adelantando mucho pero se le viene San Martín de Bursaco que hizo un flojo torneo apertura y el porvenir de visitante que también es muy flojo lo que ha hecho en este certamen puede seguir sumando y acercarse a esa zona de reducido y tratar de mejorar un poco más el juego es un Luján de jugadas como decíamos pero creo que el próximo partido que lo va a jugar en este estadio tiene la posibilidad de empezar a jugar un poco más y ser protagonista del partido si un Luján que va a enfrentar un San Martín de Bursaco reforzado entre ellos con el zurdo ex Tigre y Boca Matías Jiménez hombre que estuvo en Doxud últimamente por ejemplo y que además ha sumado alguna otra incorporación Santiago Uteri el ex Luján el ex Luján Santiago Uteri que es del gusto de Osvaldo Ruggero y que lo trajo para el conjunto azul ya había sumado en el cierre de la apertura a Lucas Chiaparo un futbolista muy bueno un volante por derecha muy interesante habrá que ver cuál es su situación porque estaba jugando en Europa volvió porque los torneos allí en las ligas regionales y demás arrancan en agosto entonces volvió y como tiene vínculo con San Martín y estaba inscripto en AFA y demás lo habilitaron para que juegue va a ser un San Martín distinto al que se ha visto últimamente con estas caras nuevas y Luján con dos futbolistas en observación en evaluación que llegaron de Deportivo Riestra lo contábamos el jueves en Conexión Deportiva pero lo reiteramos Gonzalo Coronel un volante interno de alrededor de 21 años que llega de Riestra que está siendo evaluado por el técnico Pablo López y un media punta extremo como es Jonathan Toledo un chico de 18 años que también llega del conjunto del Bajo Flores tanto Coronel como Toledo están a prueba están siendo observados por el técnico Pablo López y el resto de sus colaboradores hasta el jueves hay tiempo de incorporar en la primera C y en caso de que conformen uno o ambos bueno se podrán sumar al plantel profesional del conjunto Lujanero que el domingo aquí entonces pero haciendo de local en ese caso va a recibir 15.30 San Martín de Bursaco por supuesto estaremos con todo el equipo para llevarles el fútbol ha sido un placer nos vemos la próxima gracias por estar ahí nos reencontramos como siempre cuando el fútbol nos convoque ya llega el fútbol y vos lo ves por TVA o por internet subí el volumen y ubícate bien rueda el balón siempre en vivo ye ye rueda el balón siempre en vivo ye ye y dale dale pares TV te sigo en todas partes por él y dale 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 pares TV te sigo yo te aliento también